¡Suscríbete al canal! La verdad, yo creo que el tema de conciliación de familia y trabajo. Me parece que es muy importante que las mujeres salgan a la vida pública de un país, a aportar lo que necesita la sociedad, lo que necesite el país. Yo soy una promotora de que las mujeres salgamos a trabajar fuera de la casa. ¿Cómo se apoya la familia en estos meses donde los reflectores van a empezar a bajar y se irán hacia otro lado? Pues desde un principio, ¿no? Es como tratamos el tema, por ejemplo, con los hijos. Siempre fue un tema temporal, es decir, un asunto de esto. Son seis años que prestan ustedes a su papá y también a su mamá, porque también me conozco y yo no me voy a quedar sola en la casa. Y sobre eso se va trabajando y tiene sus tiempos. ¿Piensa que estará la familia un poquito más vulnerable después de estos seis años? No, yo creo que sale más fortalecida. Ha sido, los seis años, ha sido una época muy difícil del país porque ha sido una época más muy difícil del mundo. ¿Hay mundo para la familia o hay México para la familia después de todo esto? No, bueno, México siempre está ahí y siempre, bueno, si hemos aprendido algo todavía es amarlo mucho más. Y en cuanto a las otras consecuencias, yo creo que uno está obligado a hacer su deber. Y en eso estoy orgullosa de acompañar al presidente. Margarita, viene el Papa Benedicto XVI en unos días a México. ¿Cómo concilia la fe, el fervor católico y la responsabilidad, por otro lado? Por un lado es una visita de Estado, porque no deja de ser un jefe de Estado. Y desde luego hay una parte personal que uno se conmueve más. El tema de las adicciones, usted ha estado muy cercana a esto durante los últimos años. ¿Cómo protegemos a nuestros hijos? Es un asunto, sí, de generar habilidades para la vida, de generar un carácter de un niño, una niña, de unos jóvenes que puedan decir, yo decido por aquí. Y que decían bien y que puedan ser felices en un ambiente que es difícil de entrada, pero que queremos y que pueden ser felices. Nuestra generación nunca tuvo ni remotamente el acceso que ahora nuestros hijos tienen a las drogas. ¿Qué tanto limita la familia Calderón Zavala a los tres pequeños de esta casa? En el Twitter, en el Facebook, en el Google, en el Internet. Bueno, afortunadamente están chicos, así es que todavía ponemos nosotros las reglas. Yo creo que las redes sociales son fundamentales y es un medio de comunicación. Lo importante es, como decimos, cómo hacer que las redes sociales no nos alejen tanto de nuestra gente cercana y aprovechar que nos acercan a los lejanos. Margarita, ¿ha hablado con Michelle Obama después de la reunión que tuvieron aquí? Sí, sí, sí. Bueno, también yo fui a Estados Unidos. Yo la quiero mucho. La relación es muy buena con ellos. ¿Hay una especie de club de primeras damas del mundo, de América Latina? No, alguna vez se hizo, pero bueno, yo no... Digamos que compartimos y es muy fácil que... Bueno, con ella es muy fácil congeniar, ¿no? Hablar y coincidir, ¿no? Entonces nos llevamos muy bien, hay una muy buena amistad, yo la quiero bien. Compartimos carrera, compartimos, bueno, circunstancias, compartimos que tenemos hijos pequeños. Como te decía, las dos somos abogadas, las dos veníamos de trabajar fuera de la casa. Entonces hay muchas cosas que nos unen y además somos vecinas. Margarita, ¿habla con Marta Zagún? No, 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 no hablo con ella, pero bueno, no hablo tampoco con otras esposas de presidentes. ¿Con quienes puedan venir a esta casa en unos meses, ellos o ellas? Bueno, claro, por supuesto. Josefina es mi amiga, yo la quiero mucho y además estoy... Ahora sí, en términos de mujeres, pues estoy realmente orgullosa que... Por primera vez hay una mujer en México que puede ser presidenta de la República. Y eso es muy importante en términos de desarrollo del país. La hemos visto con una complicidad, si no es que una sensibilidad importante, cuando hay eventos con víctimas de la violencia en Ciudad Juárez, pero como esposa en Ciudad Juárez, en la Ciudad de México, en muchos otros lugares. Yo lo hago por empatía, por solidaridad, por saber... por saber que es importante que la gente se siente acompañada. Uno no puede hacer mucho ni puede regresar la vida, pero sí el hacerse sentir que no va sola es importante. ¿Lee cosas que se publican acerca de su esposo? Bueno... Cercanos a esto. No, 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 sí, claro, nos toca de todo. ¿Lee de todo? Sí, leo de todo. Ahora, hay una parte muy importante que tiene que ver con que... Hay una parte de la política que sí es muy ingrata, pero hay otra parte que compensa mucho. Cuando la gente va sintiendo, cuando la gente va reconociendo esa parte, es una compensación enorme que olvida toda la ingratitud en ese sentido y al contrario, pues es un honor, la verdad, y una oportunidad de servir al país. La palabra que describe a Felipe y la palabra que describe a Margarita en este momento. Una sola. La palabra que describe al presidente... Híjole, es que no hay una sola, pero vaya, yo te voy a decir, Felipe es un hombre... Desde el punto de vista de la Margarita, la esposa, la compañera. Bueno, yo lo admiro muchísimo por varias cosas. Yo creo que es... Una. Por su pasión por México. Margarita Zavala en Al Punto. Gracias, Lourdes. Y si quieren volver a ver esta u otras de nuestras entrevistas en Al Punto, pueden entrar en noticiasunivision.com. Con esto nos vamos. Hasta la próxima semana, cuando juntos vayamos al punto. Gracias. Gracias. Gracias.